La jefa nos tiene la receta fácil, rica y única. Única, fíjate que estas enchiladas suizas tienen un porqué. Vamos a gratinarlas en casa. Si quieres encender el horno, enciéndelo, pero también te enseño en el sartén. Y tienen su buena técnica para que queden gratinadas. Vamos a arrancarnos y agradecidos que este lunes con un menú generoso porque es plato fuerte. Y lunes para comenzar la semana, para todos los que andan medio cruzazules, muchachos. Y que andan gastados de fin de semana, es una receta económica. Es una receta generosa, exactamente, que rinde y económica. Vente para acá. La delicia. Ven, 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 ven. ¿A dónde lo llevas? ¿Quieren que les quede así? Así, Merito. ¡Vamos, querido! Ok, bueno, pues quédate ahí porque te enseño dos versiones. ¿En el horno o en el sartén? Venga. Como gustes. ¿Cómo empezamos, querida? Ahí les va. Dígame usted. Es que se ven espectaculares. Están bien ricas, ¿verdad? La salsa creo que es una de las cosas más importantes de este platillo. Vamos a hacer la salsa, yo te ayudo. Bien decía Charly, la salsa es la que arropa a un taco o en esta ocasión a nuestras enchiladas. ¡Qué rico! ¿Cómo es? Yo sé que ahí en casa, tu mamá, tu abuelita o tú como mamá tienes la mejor versión de la salsa, pero te voy a dar un tip. Vino. La vas a cocinar, que no pase, Charly, más de unos 20 minutos porque si no tiende a amargar. Arras, quiere decir, como la tengo aquí... Sí, caray, a veces pasa eso. Te voy a agarrar con una cucharita. Claro. Ahí está. Toma luz para que te ayudes un poco más rápido. Gracias. Arras quiere decir que esté, conforme están los ingredientes, ahí lo que llegue la cantidad de producto. Ahí solamente está hervido. Está hervido. Cebolla. Chile. Chile. Ajo. Tomate. Tomate. ¿Y qué crees? El secreto que a mí me gusta y lo comparto y me ayudó muchísimo a hacer la diferencia, vas a licuar el cilantro crudo conforme vamos dándole mancha. ¡Uy, qué delicia! Venga. ¿Cuánto? Un buen ramillete. Charly, vámonos de este lado. Venga, ya está calentito todo. Tortillas. Vamos a suavizar las tortillas. Vamos a pasarlas. ¿Me ayudas, Charly? Claro que sí. Estas tortillas que fui ayer las compré. Me gusta comprar tortillas hechas a mano. Oye, y te voy a decir una cosa. Las tortillas del día, híjole, qué delicias, suavecitas. Son una delicia, ¿no? Solamente las vamos a ablandar, como dicen las mamás. Las vamos a ablandar para que podamos enrollarlas. Y aquí en el sartén te voy a enseñar cómo las vamos a gratinar. Charly con sus manos ya está ayudando a darle una pasadita. Disculpa, una pregunta. ¿Te gusta ponerle sal aquí o hasta que se esté cociendo? No, sí, vamos a ponerle un poquito de sal ahí a la licuada. ¿Por qué suizas? Mientras estas se están ablandando, yo creo que ya están muy bien. ¿Sácalas, Charly? ¿Crees que sí? Sí, ya, ya, ya están bien blanditas. ¿Por qué suizas, exacto? El chiste es que no se quiebren, por eso las ablandamos. ¿Dónde, dónde, dónde van? Suizas, esas enchiladas suizas se les denomina, aquí al platito, se les denomina por sus dos ingredientes que lo hacen peculiar, queso y crema. Suiza, el estado de, bueno, el país de Suiza tiene un rico contenido de lácteos, es por eso que nosotros aquí surgen las primeras enchiladas suizas en un restaurante muy famoso ahí en el centro de la Ciudad de México. ¡Qué delicia, eh! Los azulejos. ¡Ay, sí! Y le agregan, entonces, queso y crema, y por eso se le denomina suizas, pero nuestras salsas son deliciosas, ¿están de acuerdo? Oye, le estoy quitando el exceso de lo que viene siendo. El exceso de, ahora, pongamos atención porque vamos a gratinar en el horno. Si fuera en el horno... Tiene silenciador, ya no hace ruido, ¿qué le hicieron? Ahí le va. No, más bien ya no sirve, Luzma. Si les llega a pasar, no, ¿sabes qué sucede ahí? ¿Qué? Puede suceder algo, como lo que me pasó hace ocho días, que fui a visitar a Silvia, fui a casa de Silvia, que mañana va a salir, pongan atención. ¡Ay, esa Silvia es tremenda! Sí, 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 cocine ahí con ella. Si te sucede esto es porque se está torando el ramillete de Silvia. ¿Qué le sucede? ¿Conocen a Silvia, muchachos? Está muy bien, ¿no? ¿Quién es? ¡Saludos a Silvia! ¡Saludos a Silvia, mi suegra, que nos está viendo, que esté en México! Ok, ahí les va. Si gratinamos en sartén, Charlie, ponle una cucharada de salsa al sartén. Oye, ¿se podría hacer con otro tipo de tortilla más larga? Porque pasa que a Cristian Arribas le encantan enchilargas. Así. ¡Hasta enchilargas, dice! ¿Cómo que le iba haciendo? A mí, dame dos enchilargas. Para hacer la suiza, le vamos a agregar dos cucharadas de crema. Aquí adentro. Jefa, yo te quiero preguntar algo. Hay veces que yo he hecho salsa verde, la pongo en el refri y se me hace como si fuera una gelatina. Se te pone... Ah, o sea, cuaja. Cuaja. ¿Por qué? Bueno, en el refri. ¿En serio? ¿A ustedes no se les cuaja? No. Bueno, te voy a decir una cosa. A ver, Luz, te voy a decir una cosa. Y no, creo que... O sea, no está tan descabellado lo que dices. Pero sí. Porque al final no. Puede ser muy concentrada la salsa, pero no tiene algún factor como, por ejemplo, la grenetina. Que se enfríe o grasa. A lo mejor sí lo hiciste con un poquito de grasa. Oye, espérame, espérame. ¿Le estás poniendo la crema directamente a la salsa? Sí, porque son suizas. Y va a ir... Oh, yo pensaría que iba arriba. Oh, dice Charly. ¿Cómo dice, muchachos? Oh. Entonces, si no tienes crema en tu casa y tienes por ahí un cachito de este queso crema... Lo ponemos a ver. ...también es muy válido. ¿Sale? ¿Y aquí va el queso? Ahí nada más va la crema. ¡Qué rico! Y de este lado, vente para acá. Rivas. Rivas. Lunes. Con atención, Rivas. Gratinado en casa, gratinado en sartén. Si quieres gratinar en el horno, 180 grados, 20 minutos. Huele, muchachos. Huele. Yo las pondría con cebollita morada. ¡Ay, ya pues! Ya podemos probar un día antes. Vámonos, poniendo, pues, ¿qué pasó? Yo haría la salsa un día antes para que les dé tiempo de arrancar la semana con todo. Yo haría lo mismo. ¿Quieres que las pruebe yo? Como buenas mamás. Te voy desde acá. ¡Más pruebo! El que usted guste. A ver. A ver, Chalito. Pero pártanse cebollita morada. No puede haber una delicia de estos. Tiene cebolla morada, tiene cilantro. Mira, vamos a volver a enseñar cómo gratina. Ve nomás. Sí, yo sé que vienes con hambre los lunes. Y los martes y los miércoles. Sí, exacto. Para el fin de semana. Le voy a poner tantita cebollita, ¿les parece? Me parece. Y seamos generosos. Salsen y disfruten. Acompañen con la familia. Gracias a ustedes. A ustedes también. Ve nomás esto. Mira, Rivas. ¡Qué rico! ¡Te di viodo! Y ahora sí. ¡Pruébalo! Este va por Rivas, ¿eh? Te ayudo, te ayudo para que no se te haga largo. ¡Ay, sí, es que se van ya el problema. ¡Guau!